Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy estaremos comentando sobre uno de los utilitarios esenciales en la administración de servidores GNU Linux y es el comando FINE. Bueno, antes de continuar con el video de hoy, vamos a seguir con la historia del movimiento del software libre. En videos anteriores hemos avanzado en la línea de tiempo y hoy caemos en diciembre del 2001, que es cuando queda establecido el laboratorio de licencias y cumplimiento. Este laboratorio venía trabajando de manera informal desde 1992, pero ya queda formalizado en diciembre del 2001 y su objetivo fundamental es ayudar a los desarrolladores, a los distribuidores de software a seguir las mejores prácticas respecto a las licencias. Entonces, dicho esto, les dejo el enlace de la historia del software libre en la descripción del video. Y ya caemos en el video de hoy. Bueno, FINE es un utilitario que permite realizar búsquedas de fichero, fichero regular, directorio, enlace simbólico y otros tipos de ficheros como dispositivo. Es decir, tiene una flexibilidad a la hora de realizar determinadas búsquedas. Se busca a través de una jerarquía de directorio, es poderoso y rico en funcionalidades. El comando FINE permite encontrar ficheros que tus nombres contengan un determinado texto o case con una determinada expresión regular. Es decir, puedes buscar por patrones o puedes usar una expresión regular para realizar las búsquedas. También, incluso, puede buscar aquellos ficheros que sean enlaces simbólicos. Aquellos ficheros que fueron excedidos en un periodo de tiempo determinado, tienen un determinado tamaño. En fin, todos estos ejemplos los vamos a estar comentando en el día de hoy. Como pueden observar, me estoy guiando por la entrada de mi blog personal y el enlace lo dejo en la descripción del video. El primer ejemplo que vamos a ver está dentro del grupo de la búsqueda básica. Es decir, por lo general, nosotros queremos buscar un fichero y lo que queremos es buscar de acuerdo al tipo o, por ejemplo, también podemos buscar basado en el nombre. Si queremos buscar en el tipo, por ejemplo, queremos encontrar todos los ficheros que sean de tipo, o mejor dicho, todos los ficheros que sean de tipo fichero, valga la redundancia. ¿Por qué digo ficheros que sean de tipo fichero? Porque en Unix todo es un fichero. Así que esa es la característica esencial. Por eso estoy diciendo los ficheros que sean ficheros. Pero bueno, digamos, queremos encontrar todos los ficheros regulares. Para ellos usamos el comando find, el camino en el cual vamos a realizar la búsqueda y luego la opción menos tie espacio F. Como pueden observar, yo estoy buscando aquí dentro del directorio Symfony todos los ficheros regulares. Y aquí me da una lista. Luego, quiero buscar todos los ficheros o todos los directorios. Y entonces, también lo hago de la manera find espacio Symfony espacio menos tie espacio D. La D significa de directorio. Y obtengo un listado de todos los directorios que se encuentran debajo del directorio Symfony. Ahora, si lo que quiero buscar es por el nombre, no me importa si sea ficheros regulares, si sean directorios, o sea otro tipo de fichero, entonces debo especificar la opción menos name espacio y entonces puedo especificar patrones. Los patrones cumplen... En el caso de usar patrones, tengo que seguir la... seguir lo que se llama wild cards o caracteres salvajes. Viene siendo una distribución o mejor dicho, la traducción es comodines. Esa es la traducción correcta. Usar comodines. En este caso, en el ejemplo número 3, estamos buscando todos los ficheros cuyo nombre contengan la palabra config. No importa si son directorios, como pueden ver, esto de aquí es un directorio, o si son ficheros regulares o son ficheros de otro tipo. Ahora, ¿qué pasa? Yo también puedo combinar las opciones anteriores con... con... buscar por el nombre del fichero. Es decir, que además, si yo pongo aquí findSymphony menos name find espacio symphony espacio menos name espacio config. Es decir, especifico este patrón, entonces, a continuación, puedo especificar menos tieD para buscar por directorio o menos tieF para buscar por ficheros regulares. Es decir, el comando find permite combinar más de una opción. Ya el ejemplo número 4 es una búsqueda basada en nombre igual, pero ignorando mayúsculas y minúsculas. Digamos que hasta aquí son la búsqueda básica o la búsqueda elemental que... o la búsqueda que más usamos a la hora de revisar o a la hora de buscar ficheros en nuestra computadora. Decir que find no tiene una interfaz gráfica todos a línea de comando por lo que es si usted es un administrador de fichero entonces es necesario que aprenda este comando. Bueno, si usa su computadora solo como de stock a lo mejor no le es tan necesario aunque le da un extra aunque le da un digamos las facilidades adicionales puesto que find es muy flexible y además es muy poderoso. Bueno, ahora caemos en el grupo de búsqueda basada en el tamaño de los ficheros. Si yo quiero por ejemplo buscar los ficheros que casen con un tamaño determinado entonces entonces especifico la opción menos size y luego especifico el tamaño de los ficheros. En este ejemplo en específico estoy buscando todos los ficheros en el directorio actual que cuyo tamaño sea igual a 300 megas. Decir que esto implica cuando buscamos no 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 implica los directorios solo ficheros regulares. La opción menos size implica ficheros regulares no directorios. En el ejemplo número 6 entonces estaríamos buscando ficheros cuyo tamaño sea mayor a 300 megabytes y ya en el ejemplo número 7 encontramos los ficheros cuyo tamaño sea menor a 300 megabytes en este caso no estoy haciendo el video de manera práctica porque usted puede coger esta entrada de mi blog y luego ir ejemplo a ejemplo y ejecutarlo en su computadora modificándolo modificando los ejemplos de acuerdo a sus necesidades en el ejemplo número 8 ya no sólo encontramos los ficheros que sean mayor o menor que sino los que estén en un rango determinado y en este caso los que estén en el rango entre 270 megabytes y 300 megabytes para ello especificamos dos veces la opción menos size donde en el primer caso decimos menos hay espacio más 270 mega espacio menos hay menos 300 mega una de las cosas importantes en nuestra computadora es encontrar los ficheros vacíos ya sean ficheros o directorios esto nos permite tener la computadora digamos limpia de ficheros o directorios que no cumplen ninguna función para ello especificamos la opción menos enti menos enti y aquí si podemos combinarla con otras con otras opciones también podemos hacer búsquedas basado en fecha es muy importante buscar ficheros que fueron modificados o fueron alterados en un momento determinado y ya caemos en el grupo de búsqueda basada en fecha primero decir que en gene burlinos tiene tres atributos fundamentales que están relacionados con las fechas el primero es el de acceso que es cuando se lee el contenido de un fichero solo se lee el contenido de un fichero el segundo es cambio de estado que es cuando se modifica el fichero o sus atributos es decir se cambia el estado cuando se modifica el fichero pero además se modifica sus atributos y modificación es cuando se cambia el contenido del fichero por lo tanto aquí yo tengo una tablita donde especifico las opciones las opciones que se corresponden a cada uno de los estados por lo tanto si el acceso está relacionado con la opción attain y amin podemos buscar en el manual define para ver qué significan estas opciones attain como pueden observar attain está relacionado con los días es decir con aquellos ficheros que fueron accedidos en las últimas n 24 horas no n tiene que ser un entero como dice aquí en el manual cualquier parte fraccional es ignorada ahora vamos a buscar la opción amin y amin está relacionada con con los minutos es decir en este caso serían los ficheros que fueron accedidos en los últimos n minutos y de esta misma manera con las demás opciones set time está relacionado con los ficheros que cambiaron que cambió su estado en las últimas n 24 horas mientras que se min está relacionado con los ficheros que cambió su estado en los últimos n minutos o en los últimos minutos especificado por un valor entero entonces teniendo en cuenta esta información vamos a ver algunos ejemplos el primer ejemplo sería encontrar los ficheros que fueron modificados es decir en este caso los con el contenido porque estamos usando la opción menos m time en hace más de 7 días por lo tanto lo especificamos de la siguiente manera sería fine el punto significa el directorio actual la opción menos m time y más 7 también es posible decir que en lugar de encontrar los ficheros que fueron modificados hace más de tantos días podemos encontrar los ficheros que fueron modificados o accedidos menos de 15 días sería solo bueno en este caso déjeme decir que hay un error en la entrada de mi blog porque no es encontrar los ficheros que fueron accedidos hace menos de 15 días porque en este caso tendría que usar la opción menos a time sería menos a time menos 15 también es válido poner la opción menos m time pero en este caso serían los ficheros que fueron modificados hace menos de 15 días y por último encontrar los ficheros a los cuales se les cambió el estado en un periodo entre 2 y 6 minutos para ello tenemos que combinar la opción menos c min con un número positivo y menos c min con un número negativo en ese rango yo puedo encontrar todos los ficheros que fueron modificados o mejor dicho que se le cambió su estado en un periodo entre 2 y 6 minutos acuérdense que el estado se cambia cuando se accedió al fichero como dice aquí cuando se modifica el fichero o se cambian algunos de sus atributos bueno ahora caemos en el grupo de la búsqueda basada en propietario y grupo también find nos permite encontrar los ficheros que pertenecen a un usuario determinado y bueno en el ejemplo número 13 estamos encontrando todos los ficheros cuyo propietario es sedlav y son ficheros regulares en el ejemplo 14 de manera similar encontramos todos los ficheros regulares que pertenecen al grupo Floss Floss también es posible especificar el el lugar de especificar nombre del grupo y usuarios especificar su identificador numérico es decir especificar un número y en este caso en el ejemplo número 15 estamos encontrando todos los ficheros cuyo propietario tiene un ID entre 500 y 1000 se excluyen los extremos es decir que de esta manera yo estoy encontrando todos los ficheros que cuyo propietario tiene un ID de usuario entre 500 y 1000 y entonces también es posible find nos permite encontrar ficheros huérfanos que son los ficheros huérfanos son aquellos ficheros que no tienen asignado o que no pertenecen a ningún usuario ni a ningún grupo y en el ejemplo 16 encontramos los ficheros que no pertenecen a ningún usuario ejecutando el comando find espacio punto guión no user en el ejemplo 17 de manera similar encontramos todos los ficheros que no pertenecen a ningún grupo también es posible hacer búsqueda basada en los permisos de los ficheros y caemos ya en este grupo en la búsqueda basada en los permisos de los ficheros como pueden observar hasta aquí find es muy flexible es poderoso y nos permite realizar búsquedas que cumplan los más disímiles escenarios entonces si queremos encontrar todos los ficheros que el usuario actual puede leer cuál es el usuario actual el usuario bajo el cual se está ejecutando el comando find entonces para ello especificamos la opción menos readable sería find punto el punto significa el director actual menos readable aquí puedo especificar también combinarlo con otras opciones como el menos tie f menos tie d en fin en el ejemplo 19 encontramos todos los ficheros que el usuario actual puede modificar que sería la opción menos writable y en la opción 20 en el ejemplo 20 sería todos los ficheros que el usuario actual puede ejecutar que sería la opción menos executable también es posible encontrar los ficheros que casan con un modo determinado entonces para ello debo especificar la opción menos bueno que significa los permisos esta opción se puede prefijar con una barra inclinada hacia la derecha o guión si no se fija con ninguno de estos dos caracteres entonces los permisos del fichero debe casar exactamente con el modo si se prefija con un guión entonces casa si los permisos del fichero contienen ap moda es decir que significa esto realmente digamos que vamos a decir que si yo bueno hay un ejemplo sobre esto vamos a ver si hay ejemplos si hay ejemplos vamos a verlos con el ejemplo con los ejemplos si p moda se prefija con barra inclinada entonces casa si cualquiera de los bits establecidos en p moda están presentes en los permisos del fichero vamos a verlos con los ejemplos ejemplo 21 encontrar todos los ficheros cuyo propietario grupo tienen permisos de lectura y escritura y el resto del mundo permiso de lectura es decir propietario y grupo tienen permisos de escritura y lectura por lo tanto digo tienen permisos de lectura y escritura en modo tal el permiso de lectura es 2 permiso de lectura es no en modo tal permiso de escritura permiso de lectura a ver en modo tal el permiso de escritura es 4 y permiso de lectura es 5 hay que no aquí creo que hay un un error si correcto a ver tenemos los permisos en modo tal sería permisos 1 permiso de ejecución 2 permiso de escritura 4 permiso de lectura entonces está bien por lo tanto si el usuario y el grupo tiene permisos de lectura y escritura entonces si tiene permisos de lectura y escritura entonces es 6 corresponde al permiso de lectura y escritura y 4 al modo lectura es decir propietario permiso de lectura y escritura el primer 6 grupo permiso de lectura y escritura el segundo 6 el resto del mundo permisos de lectura es decir los permisos se definen así propietario grupo y resto del mundo decir algo que en este caso en este caso en este caso son para ficheros que no sean de tipo directorios de tipos directorios porque implícitamente los directorios nunca deben tener esta configuración de permisos los directorios nunca deben tener esta configuración de permisos vamos al ejemplo número 22 y porque los directorios no deben tener nunca esta configuración de permisos porque los directorios para poder es decir los directorios tienen que tener una combinación de lectura y ejecución para poder para que un directorio pueda ser accesible tiene que tener una combinación de permisos de ejecución y permisos de lectura por lo tanto para poder ver el contenido de un fichero de un directorio mejor dicho el permiso mínimo que tiene que tener es 5 es decir para poder leer ese directorio tiene que tener como mínimo el permiso 5 o sea ejecución y lectura si además sobre ese directorio se tiene permisos de escritura es decir se pueden modificar crear directorios dentro de ese directorio o ficheros dentro de ese directorio entonces debe sumarse el 2 y por lo tanto tendría que tener 7 7 como permiso entonces vamos al ejemplo 22 encontrar todos los ficheros cuyo propietario y grupo tienen permisos de lectura y escritura y el resto del mundo permisos de lectura por lo tanto aquí la diferencia con el ejemplo anterior es que aquí también casan los permisos 7 7 7 6 6 6 y 7 7 6 ¿por qué? porque este permiso está contenido dentro de este este permiso también está contenido dentro de este y este permiso está contenido dentro de este por lo tanto casan también todos los ficheros y aquí sí se incluyen los directorios que tengan estos permisos ahora el ejemplo 23 sería encontrar todos los ficheros que pueden ser modificados por cualquier usuario por lo tanto es decir todos aquellos ficheros que contengan estos bits por lo tanto sería encontrar todos los ficheros que tengan permiso de escritura ¿verdad? ya eso la diferencia entre esta opción y la opción que habíamos visto anteriormente y esta opción es que esta es para el usuario actual para el usuario que está ejecutando el comando find mientras que esta es para encontrar todos los ficheros que cualquier usuario puede modificar en el ejemplo 24 ya caemos en el grupo de búsqueda avanzada y en el ejemplo 24 estamos usando ya otras opciones como mafdef y mindef con esto especificamos que el nivel de recursividad del comando find en este que queremos decir que el mínimo de a buscar es uno en los niveles de recursividad y el máximo es uno por lo tanto voy a buscar voy a buscar en un solo nivel o sea búsqueda no recursiva voy a encontrar los ficheros que no se han vacío la opción en ti a una importante aquí yo puedo negar en la la búsqueda o la expresión anteponiendo un signo de exclamación y esto invierte el sentido de la opción por lo tanto búsqueda no recursiva especificada por estas dos opciones que no sean vacío especificada por estas opciones que sean de tipo directorio especificado por estas opciones y luego basado en una expresión regular es decir que yo aquí estoy especificando que la expresión regular sea de tipo POSIX y que no casen con esta estoy negando nuevamente esta opción por lo tanto sería que no casen con esta opción que está aquí que es un patrón de expresión regular que sería que no terminen en dígito ni en OL ni en BACUX ni en BKP ni contengan las palabras BACUX COPY NEW BAC seguida de un guión guión bajo o punto esa sería la expresión regular y entonces quiere decir que todos aquellos ficheros que no casen que no sean vacíos o mejor dicho aquellos todos directorios que no sean vacíos y que no casen con este patrón de expresión regular y en el ejemplo 25 una forma muy poderosa de usar fine es combinarla con el comando x aras y aquí estoy encontrando todos los proyectos digamos todos los ficheros que están debajo del directorio proyecto cuyo nombre cuya extensión termina en php es decir todos los ficheros regulares que están debajo del proyecto cuya extensión es php y lo que estoy en este caso es es cada uno con cada uno de esos ficheros buscar en su contenido la palabra irrex de esta manera puedo no ya no solo puedo encontrar ficheros sino que además puedo realizar acciones sobre esos ficheros o sea si lo combino con x aras el comando fine tiene una opción menos exe menos exe que hace una función similar a esta combinación pero realmente nunca lo he usado me he acostumbrado a usar xar y bueno lo hallo muy útil y entonces nunca he explorado esta opción menos exe no obstante usted puede explorarla y comentar al respecto bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres